hola amigos de youtube como están les habla su amigo vanette en esta oportunidad les traigo un vídeo acerca de la comandante andrea alguna comandante pues que puede ayudarles en los tres tipos de sinergia al igual que las diré que aporte en cada combo y qué color a mi punto de vista esto tomando en cuenta pues muchos análisis no acabe mencionar que aquí hablaré sobre dos andreas la andrea normal o sea que solamente cuando la despiertas a cuatro estrellas y la andrea con su arma ya que el efecto del arma hace que cambie ligeramente un poco el comandante bueno sin más floro comenzamos cabe mencionar que pues los tres colores vistos en este vídeo son rojo amarillo y verde rojo es donde el comandante no aporte nada al combo no con su habilidad de cuarta estrella claro está ese es el caso de leila con sinara cuatro estrellas pues sinara perjudicaría a leila ya que pues una lo que hace es generar habilidades de ejercicio activa y otra lo que hace es silenciar a todo el equipo no anulando pues el efecto de la habilidad de cuarta estrella de la otra amarillo es que si aporta estadísticas un poco de ayuda al combo pero no lo es suficiente como lo sería en otros como no no vas a comparar por ejemplo una andrea el combo de sangrado con una crea del combo de femenino y ver después que es una comandante que ayuda bastante al combo y pues es indispensable tenerla ya que sin ella no se activan algunos beneficios extra bueno sin más floro comenzamos muchachos el combo de sangrado lo que aporta andrea al equipo es pues estadísticas estadísticas de infantería ya que nos ofrece bastante ataque salud y defensa también lo que es juramento de espada y escudo lo que hace es pues depende mucho de la proporción de lanceros del enemigo si es mayor la proporción de infantería sobre los lanceros la defensa aumenta un 30% y si es menor pues el ataque aumenta un 30% eso ya depende mucho de cuántas tropas tenga el ejército enemigo bueno esto en el combo de sinada pues lo que hace es potenciar el combo de infantería en cuanto estadística su habilidad de cuarta estrella también sirve ya que aumenta un porcentaje extra de defensa o ataque no siente cuando pues haya más o menos lanceros enemigos además de eso pues de alguna manera ayuda al combo de los ataques normales ya que el combo de sinada pues se destaca por llevar infantería siempre no de primera línea bueno en el caso del andrea con su arma pues si revisamos el arma por disco de espectro solitario pues el aumento del ataque de la infantería es un 35% y se borra esa condición de los lanceros enemigos además el segundo efecto que ganó andrea es que al usar una habilidad activa aumenta aleatoriamente la defensa o el ataque de la infantería un 5% y esto se puede usar hasta 15 veces recuerda que se puede aumentar hasta un máximo de 15% de la defensa o el ataque dependiendo de las estrellas que tenga bueno creo que tanto la andrea normal como la andrea con su arma pues ayudan en lo mismo así dará porque la andrea con arma pues lamentablemente se activa el segundo efecto cuando lanzó una habilidad de ejército activado y bueno en este caso como si nada silencia a todos los comandantes pues el efecto no se activará solamente te ayudará en lo que es el ataque pero igual es una comandante aceptable para el combo desangrado y pues a mi punto de vista la comandante andrea es color amarillo porque porque se aporta el equipo es una comandante aceptable para jugadores que no meten mucho dinero ¿no? y pues potencia bastante la infantería lo que le falta a andrea es pues causar efectos desangrado ¿no? o golpes críticos como lo haría pues una rea un joven snow o un daerón o un sandor clayey ¿no? pues eso es lo que le falta para hacer verde pero igual es una comandante aceptable si eres un jugador que no pone mucho dinero ¿no? y bueno ya habiendo hablado sobre andrea en el combo desangrado pasamos a que aporta andrea en el combo femenino en el combo femenino hay dos tipos de situaciones la primera situación es con la andrea normal esto quiere decir pues que al igual que sindara andrea aporta lo mismo ¿no? estadísticas su habilidad de cuatro estrellas también y bueno el plus extra es por el simple hecho de ser mujer que su habilidad se genera más de una vez en este caso pues si ustedes pueden ver aquí pues lo que hace con su habilidad requiem es hacer daño por habilidad ejército activa y bueno acá pues se activó nuevamente la habilidad ejército y nuevamente hizo un daño extra ¿no? como pueden ver en este reporte lo que ayuda pues por el simple hecho de ser mujer ¿no? pero eso no es suficiente creo yo con la andrea normal que no está ya que su habilidad de cuarta estrella no potencia ni nada al combo femenino simplemente se lanza la habilidad más de una vez la andrea normal pues en el combo femenino sería un amarillo porque le falta aumentar o hacer efectos de desarmado ¿no? como lo haría una comandante como marga eris cercello daenerys o lo que hace ariestar ¿no? que cada cierto o sea cada vez que lanzó una habilidad de ejercito activa la siguiente aumenta un 20% ¿no? ese es en el caso de la andrea normal pero si tenemos a la andrea con su arma recordemos que la andrea con su arma lo que hace es cuando se usa una habilidad activa bueno esto lo activa la misma andrea no es que cualquier comandante pueda activarla ¿no? pero pues aumenta aleatoriamente la defensa o el ataque de la infantería un 5% y esto se puede usar hasta 15 veces ¿no? y si lo tenemos en 4 estrellas se puede usar también 15 veces pero el aumento es de 15% por cada vez bueno muchachos en el combo femenino la comandante andrea sin su arma es amarillo porque le falta aumentar o generar desarmado en el caso del arma pues es un verde ¿por qué un verde? porque aumenta cada vez que lanza una habilidad activa el modo del ataque o la defensa de la infantería además de ofrecerte 35% de ataque de infantería lo cual hace viable al combo femenino si vas con infantería en frente ¿no? recordemos que el combo femenino metes con caballería pero al tener este efecto que aporta a la comandante andrea creo que es aceptable ir con infantería quizás no hagas un daño como lo haría una cercena o una galería pero creo yo que te podrías defender muy bien o atacar muy bien pero tienes que hacer una inversión extra claro estable el cual es obtener su arma el combo de debilidad bueno el combo de debilidad la situación es similar a lo que pasa con el combo femenino la cosa es que pues aquí solamente te aporta estadísticas al equipo ¿no? y su habilidad claro que si también funciona pero no con la eficiencia que se haría en el combo femenino de lanzar la habilidad de ejército activa más de una vez por lo que acá no hay mucho que discutir muchachos tanto sin su arma o con su arma la comandante andrea es un amarillo ¿por qué? porque le falta pues por ejemplo como la comandante la comandante Lax que es indispensable para iniciar los ataques de debilidad andrea sería un comandante más que nada de apoyo si tu vas con infantería enfrente quieras o no esos bonos de infantería ayudará bastante para hacer más daño con los ataques de debilidad ya que posees porcentaje de infantería un poco más pero no es lo suficiente como lo sería LATS o otro comandante de apoyo por ejemplo el meñique no que genera la discordancia o otros comandantes como lo es Patelo que hace que aumentes el ataque y reduzcas también en este caso Andrea no es indispensable puedes optar por ponerla si vas infantería pura en el combo de debilidad pero pues le falta generar algunos beneficios al combo como lo serían otros comandantes por eso que tanto con su arma o sin su arma para mí Andrea es un comandante amarillo sí aporta pero le falta a comparación como lo serían otros comandantes y bueno muchachos eso ha sido otro análisis exhaustivo sobre la comandante Andrea en los tres tipos de sinergia si les gustó el video no olviden de dejar su like ya que eso me ayudaría bastante y sin más que agregar eso ha sido todo por hoy les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima bye cuídense chau